La paciente ingresa sobre las 6 de la tarde, una paciente como lo manifiesta el doctor, asintomática, se inició el protocolo que en su momento el Ministerio de Salud nos ha generado, que es efectivamente un aislamiento inicial de contacto, luego un aislamiento respiratorio por gotas y esto conlleva tener al personal de salud con precauciones universales, de acuerdo a como lo determina la OMS en cinco momentos que son especiales en el cuidado de la salud. Es importante indicar que el hospital cuenta en este momento con insumos, el cual garantiza estos aislamientos que son los tapabocas y el uso adecuado del mismo, el protocolo está socializado, de igual manera las batas y los guantes que se requieren para este tipo de aislamiento. En el momento que informa el médico, se toman las medidas y asimismo de una vez se aísla la paciente, queriendo generar todo un tema de abordaje por la parte médica y confirmar lo que el doctor Harold Trujillo en este momento les cuenta frente al tema de los paraclínicos que se le toman. La paciente continúa en observación, vigilancia estricta, es un aislamiento normal de los pacientes que en su momento también hemos detectado de H1N1, o sea, eso hace parte del protocolo, poder hacer el buen diagnóstico y hacer un diagnóstico que nos garantice a nosotros sobre qué tipo de enfermedad estamos tratando. Conforme a eso, se hicieron las consultas al Instituto Nacional de Salud, la paciente esta mañana precisamente quisimos tenerla en un lugar adecuado, fue pasada a la unidad de cuidados intensivos, más para un tema de vigilancia y asimismo poder nosotros esperar el reporte que en la tarde, a las 2 de la tarde, nos confirman el diagnóstico y conforme a eso continuar el tratamiento. Es importante decir que el Instituto Nacional es en ese momento quien debe generar informe posterior a que saliera algún reporte positivo. En ese momento la paciente se encuentra estable, sin ninguna complicación y estamos en espera ya del reporte, lo que manifiesta el doctor Harold Trujillo de 8 horas después de la muestra estar en el Instituto. Doctor, ¿tienen algún tipo de restricciones en el hospital, algunas medidas complementarias? No, sí hicimos algo importante que fue capacitar al personal, digamos, del área tanto de urgencias como del área de unidad de cuidado intensivo, con el fin de garantizar y evitar, digamos, pues esta desinformación que en algún momento nos puede generar, digamos, una situación de estas como una epidemia. Entonces, capacitamos gracias al doctor Harold Trujillo, capacitó y asimismo, mañana en las horas de la mañana, contamos con la capacitación del resto del personal para poder nosotros generar como un tema de confianza sobre el paciente. Secretaría de Salud.